Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com Mañana no habrá clases por paro docente. Lamentablemente, en el día de ayer tuvimos la comisión técnica salarial y fuimos atendidos por el gobierno provincial, pero tuvimos un diálogo con el cual del otro lado no teníamos nada de diálogo, ninguna palabra, porque no tuvimos ninguna propuesta de lo que veníamos planteando en la necesidad de un ajuste salarial. El Intendente Lungui habló sobre la situación de CIMPAL. Toda fábrica puede quebrar, lo que es una vergüenza, que no den la cara los dueños y no se pongan de acuerdo con los empleados y otra vez también, por supuesto, con los representantes del sindicato. Esto es lo que más duele y la gente lo ha trabajado, pero en este momento esta medida de fuerza está impidiendo que 700 personas trabajen. Y hay 52 empresas, o sea, 51 empresas están al día, están trabajando y no pueden producir. Patria Grande y el Movimiento Evita reclamaron por las garrafas sociales. Es como hacemos que la familia de los barrios llegue la garrafa, lleguen los camiones y al precio de la experiencia de 97 pesos, y dejen de pagar este carizazo los que menos tienen, los sectores más vulnerables en la ciudad, que es tan largo el invierno. Continúan las obras por el agua potable en La Helena. Bueno, abrieron calle, delimitaron el lote donde va a ir el tanque de agua, un tanque de 250.000 litros de agua. Ya están haciendo las bases de tanques, ya están trabajando todos los días, los ves trabajando los muchachos.